Os voy a montar una mosca a la que le llaman spinner, pues nada, empezamos con esta pesco los serenos, si hay moscas muertas, claro, en solo del 20, una 300 del 20, y lo negro, es un 16 barra 0, y le pondremos unas colas, un gris, un gris medio, a ver, no muy largas, eh, si las pusiéramos largas, parecería más un caenis que una efemera, vale, a gusto, eh, no tiene más, vale, no soy de colitas muy largas yo, vale, cortamos, y ya veis, Rusty Spinner, vale, es, eh, cuando quedan las imitas muertas, nada, cogemos un poco, tampoco me paso, en todas las tiendas tienen de estos tipos de colores para hacer estas moscas, vale, ahora hacemos un cuerpo fino, no, no estaría mal también hacerlo con el, con un marrón rojizo, el, el hilo de montaje, nada, yo hago así, y le vamos a poner, a ver dónde está, a ver, donde tengo, así aquí, le vamos a poner un indicador encima, ya que vamos a pescar de noche, de noche, bueno, tampoco de noche, eh, cuando no hay, cuando no hay mucha luz, he cogido, nada, un globrite, del 5, y, nada, le pondremos, lo pondré doble, y así me va a quedar para 4, vale, ya veis, lo tiraré para atrás, veis, 4 cabos, le pondremos plumas, de pato, un, a ver, voy a escoger unas plumas, un gris natural, esta me gusta, y esta no, esta va, dos plumas de pato naturales, vale, sacamos la, la borra de abajo, vale, el sobrante, esto, ya coge, ya coge agua, eso, y no, no interesa mucho, ponemos encima, en plano, apretamos bien, cortamos este sobrante, y le pondremos un poco más de dubbing, vale, hacemos un poco el tórax, otra mosca fácil, es fácil esta mosca, le marcaremos aquí la cabeza, tiramos el pato pa'lante, a ver, bueno, lo hago a mi sistema, como siempre, se puede hacer, cortar las plumas y tal, las fibras, y ponerlas encima, desde atrás, tiras pa'lante, y ya está, fácil, vale, este lo marcamos aquí, cortamos, vale, separamos un poco en V, ya que pondremos el indicador por detrás, vale, lo pasamos por encima, a ver, lo fijamos aquí delante, y le tiramos pa' atrás, vale, ya le tiro hacia atrás, y ya está, hacemos la cabeza, lo que decía no, haciendo el nudo, le acabo de tapar el naranja de aquí, tanto da porque está por encima, si no ven el indicador, menos verán la cabeza, y cortamos, a gusto, vale, de cada uno, el problema lo tengo, ya que tengo aquí, ahora, vale, a gusto, guardamos esto, para hacer otra, eso en el río, si se ve demasiado, pues fácil, se puede cortar, y las alas, sin cortar las colas, un poco más largas que el cuerpo, y ya está, a mí ya me gusta así, vale, queda sin spend, y bien, se podría cortar un poco más, pero bueno, ya veis, se ve bien, se puede cortar más, lo dejo así, para, el que le falte un poco de visión, pues que se vea más, claro, y depende el día, si es más de noche y tal, seguro que se ve un poco mejor, así con el naranja, vale, pues nada, espero que la disfrutéis, y hasta la próxima, vale, chao,